Este será mi primer vlog y será sobre mi noche buena... No. Amor, hace pa' allá. Ay, me dio muy brillosa. Bienvenidas una vez más a mi canal y a un nuevo videito en el... Bienvenidas una vez más a mi canal y a este... Hola mis cielas, bienvenidas una vez más a mi canal y a un nuevo video. Como pueden ver en el título de este videito, el día de hoy les estaré grabando un vlog de lo que estaré haciendo en mi noche navideña. Y no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que a partir de hoy ya no se pierdan mis videos. Antes de comenzar les quiero pedir una disculpa por esta voz gangosa que van a estar escuchando durante todo el video. Espero y no desesperarlas, pero bueno, tenganme paciencia porque ya se me quitará. Espero y disfruten mucho del video. Y ahora sí, vamos a comenzar. Ya son las 2.20 de la tarde y yo apenas voy a meterme a bañar ya para cambiarme, maquillarme y quitarme esta cara de enferma que traigo porque como pueden escucharme ando súper mormada y pues sí, ando un poco enferma. Ya estoy mejor, pero bueno, ya quiero meterme a bañar para quitar esta cara de muerto que traigo. Y nos vemos en un momentito. Pues ya terminé de bañarme y también ya me desenredé mi cabello. Disculpen que los tenga así de cerquitas, pero me voy a maquillar y ustedes me van a acompañar. Y pues bueno, así quedó mi maquillaje para la cena navideña. Vean, se los voy a mostrar un poquito. Y pues ya vamos camino para con mi tía. Bueno, ahí se ve mi mamá y aquí estoy yo. Y ya vamos en camino. Ahorita les estaré mostrando un poquito más ya cuando lleguen. Les estaré mostrando los tamales y los regalos y todo. Está haciendo muchísimo frío, así que todos andamos súper enchamarrados. Les mostraré aquí a mi tóxico bien enchamarrado. Y pues nada, me está haciendo frío. Ya estamos esperando abrir los regalos y también comer tamales. Ya íbamos en camino para con mi tía y me hablaron de paquetería que pues me había llegado un paquete. Así que ya me regresé a mi casa. Apenas vamos de regreso y pues a ver qué es. Esto fue lo que llegó en el paquete, una funda para el cel de mi tóxico. Ya estamos aquí en casa de mi tía y yo ya estoy lista para probar los tamales de los que tanto antojo traía. Vean estas olimpias. Se ven súper ricos los tamales. Entonces pues voy a comer tamalitos. Este es el pinito de mi tía. Y aquí estamos mi mamá y yo. Y yo estoy muy feliz por estar con mi mamá en Nochebuena. Estamos jugando al uno. Este es el Lunga uno. Y les voy a mostrar. Es mi turno. Estoy no tumbarlo. Un verde o un bloqueo. No, no quiero tumbarlo. Gracias. Híjole, no lo tengo. No, ey. Bueno, ok. Te la voy. No me quedas. Conte que ya había tocado esta. Y aquí es el turno de mi tóxico. Vamos a ver cuál saca. Vamos a ver si no lo tumba. Es que son tres oportunidades, ¿no? No, no. Solo es uno. Así se pudo. Listo. Solo uno. Ahora es el turno de mi mamá. De volada. Vamos. Solo uno. Siento que la va a tumbar. No, déjalo, déjalo. No, manche. Yo pensé que no se iba a poder. No. Ya, ya lo tocaste. El que pierda tiene que bailar en medio de todo. Sí. Y nada que pierda yo. No, maldito sea. Ya, ya es caldito. Tiene que bailar una canción a mi dueña. Sí, sí, sí. Ya no lo regreses. Dale, dale. Dale, dale. Eres caldito. Sácalo rápido. Sácalo rápido. ¿Por qué? Te va a tirar. El ataque es que dice que te va a tirar. Ya ves. Vamos. Vamos rápido. Venimos aquí a casa de mi cuñada a dejarle estos regalitos a los sobrinos de mi tóxico. ¿Qué será? Ay, casi ni se ve que es. ¡No! 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 Los primeros regalos de nuestros regalos de nuestros regalos. Y tengo mucho sueños. Y tengo mucho sueños. Y me siento muy morrúmada. La verdad, estaba haciendo muchísimo frío, pero bueno. Les voy a mostrar los regalitos que le dieron a mi bebé. Vean, estos son los regalitos de mi bebé. Estos son unos pañaleritos. Todo es así como que color amarillo o verde porque pues aún no sabemos qué será y pues por eso. Pues por eso tienen que ser así estos colores. Son estos pañaleritos de aquí. Este cobertor de aquí también. Se ve que es súper calientito. Se ve súper rico. Estas tetas que le compramos nosotros sus papás. Esta bañerita también se la compramos nosotros. Este de aquí y pues verde porque pues no sabemos qué es, ¿verdad? Estos de aquí que es como un kit para bebé. Unos pañales y otra bañera. Bueno, y ahorita solamente me falta desmaquillarme y ponerme mi pijama porque pues ya ando muy cansada y ya me urge dormir. Vean mis ojos de sueño que traigo. Pero pues ya. Muchas gracias por acompañarme. Espero y les haya gustado mucho. Si quieren más videitos de vlogs, háganmelo saber aquí en los comentarios. También déjenme saber qué otros videitos les gustaría ver aquí en mi canal. Y no olviden suscribirse y pues nada, las amo mucho. Bye.